Don Santiago Rincón, ¿qué pasó en el Comité de Conciliación? ¿Qué pasó con la posición del canciller Leiva? Esto parece una novela. ¿Y qué pasó con el mejor amigo del hijo del canciller, del niño, del niño Jorge Leiva, de 54 añitos, Juan Carlos Lozada Perdomo? Hola Ricardo, muy buenos días. Se quedó absolutamente solo el canciller, ya es algo confirmado. Mire, cerca de cinco horas duró la reunión del Comité de Conciliación de la Cancillería que precisamente se encontró ayer y que tenía como objetivo analizar la propuesta de la multinacional Thomas Gregg Hansons para no llegar a una demanda. Ricardo, discúlpeme por la licitación de pasaportes que declaró de cierto el canciller Avaro Leiva. Pues mire, el hermetismo fue absoluto entre los miembros del Comité, incluso varios tenían cláusulas de confidencialidad y demás. Y los más profundos detalles se develarán hoy en la mañana en la audiencia de conciliación de la Procuraduría que ya va a iniciar, es a las nueve y treinta de la mañana. Sin embargo, Ricardo, Blue Radio ha podido conocer algunos de los desarrollos del Comité y la conclusión, como le digo, es que Leiva se quedó solo en su tesis de no conciliar. Sin embargo, hay que decirlo, Ricardo, tiene un respaldo muy poderoso que es el del propio presidente Petro que lo acompaña en la decisión. Pero mire, para entender lo que ocurrió, es necesario explicar que según la norma el Comité de Conciliación está conformado por seis personas, Ricardo. Por el canciller, por su secretario general, por el jefe de la oficina asesora jurídica interna, el director de Talento Humano, el director administrativo y el delegado de la defensa jurídica del Estado. Usted ya sabe que Zamora no participó porque precisamente su gestión en ese comité le costó el puesto y además no participó, Ricardo, el secretario general, José Antonio Salazar. Dicen fuentes de la reunión porque dijo que el canciller reasumió las funciones del fondo rotatorio que declaró desierta la licitación y que él no tenía por qué asistir. Es decir, solo asistieron cuatro. Y el canciller Leiva, que estaba en su viaje a San Vicente de las Granadinas, dejó su voto por escrito en el que no se mueve de su posición de no conciliar. Pero lo dejó por escrito, y aquí una de las noticias, Ricardo, porque le retiró la delegación que le había hecho a su amigo y funcionario, Juan Carlos Lozada. Dicen entonces las fuentes cercanas al proceso que los otros tres funcionarios votaron a favor de la conciliación. Aunque, como le digo, le reitero, los detalles se conocerán solo hasta hoy, no sería una carta blanca para aceptar todo lo que pide Tomás Grex. Sin embargo, muy dura la derrota del canciller, no solo en números, sino por el hecho de que sus funcionarios no le compraron la tesis y se mantienen en que hay que conciliar, Ricardo. Pues en blueradio.com detalles de esta novela, Felipe.